Pues amigas, amigos, en la toma que les ofrezco, la imagen siempre dinámica del doctor Juan José García López. Doctor, buenos días. Buenos días, licenciado, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Qué gusto, doctor, qué gusto. Oiga, pues se está viviendo la fiesta cívica del Partido Acción Nacional aquí en Pénjamo, con motivo de la renovación del Comité Directivo Municipal. ¿Su opinión al respecto, doctor? Bueno, pues somos, yo creo que el único partido que hace este ejercicio de la democracia y cada tres años se elige al partido y aquí en Pénjamo todas han sido elecciones, no ha habido una designación, por ahí alguna vez se ha hecho alguna delegación, pero cada que hay elección de partido, bueno, pues hay una elección donde participamos los militantes, los miembros activos del partido, a lo mejor no estamos de acuerdo con la misma propuesta, pero al final trabajamos y apoyamos la propuesta que resulta electa. Dicen por ahí, doctor, que en Acción Nacional, al momento de la elección y previo a ella, los panistas se desgarran con todo, pero que al final salen completamente unidos, ¿es verdad? Yo creo que ese es el secreto de Acción Nacional, sabemos cómo es el juego, sabemos cómo son las reglas, participamos, perdemos, no pasó nada y vamos a trabajar con el que gane. Y siempre ha sido así. Doctor, ¿orgulloso de ser panista? Ah, claro, cómo no. ¿Cuántos años? Yo ingresé en 1991 al Partido Acción Nacional, 19 más 22, bueno, pues 31 años. 31 años. Pues, doctor, felicidades porque en realidad Acción Nacional, a mi criterio, es ahorita el mejor partido de México. Yo creo que como partido somos la mejor opción para todos los mexicanos, para Guanajuato, para Prínjamo, porque hemos visto los cambios cuando ha gobernado Acción Nacional, ¿no? Cuando llegamos por primera vez a la presidencia de la República con Vicente Fox, mira, todos los mexicanos lo percibimos, vimos el cambio y se iniciaron políticas públicas que el día de hoy algunas las han estado tratando de quitar y algunas las han estado tratando de mejorar. Pero son las mismas políticas públicas que se iniciaron en beneficio de toda la ciudadanía. Doctor, mi criterio sobre Acción Nacional es el siguiente en relación a las alianzas, por evento de la alianza con el PRD y con el PRI. Mi criterio es que Acción Nacional no necesita de vejigas para nadar. ¿Cuál es el suyo, doctor? Que las circunstancias hoy son otras. Hoy la realidad es que tenemos que hacer una alianza con el PRI, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, pero principalmente con la población mexicana, con las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que ven que el país se está destruyendo. Y no les digo que salvemos México, no. A los que tenemos que salvar es a nuestras familias, porque nuestras familias son las que van a pagar las consecuencias de todos estos malos gobiernos. Pues, doctor, ¿qué ha acertado es la verdad? La verdad, porque sí, la realidad es total, es plena. Nuestro querido México se está desmoronando. Y con ello, todos los ciudadanos mexicanos. Y el problema se va a agudizar y el problema familiar va a ser más grave. Entonces, precisamente, por nuestras familias, tenemos que hacer esa gran alianza, Partido de Acción Nacional, Revolucionario Institucional, el PRD, Movimiento Ciudadano, y los mexicanos y mexicanas de toda la República. Pues, ¿un mensaje, doctor, a la ciudadanía? Que hoy me da gusto saludarlos. Pues, nuevamente, tengo la oportunidad de saludarlos. Los saludo a todos ustedes. Y como siempre, nunca me canso de dar las gracias, porque siempre que estuve ahí en la administración, pues, sentí apoyo todavía el día de hoy. Encuentro a muchísimas personas que me muestran la amistad, el agradecimiento. Pues, les doy gracias de corazón por el apoyo que siempre me dieron. El doctor Juan José García López, amigas, amigos, el primer presidente de Pénjamo, de continuidad, seis años en un ejercicio administrativo de mucho éxito. El doctor, amigas, amigos, nos dejó un gran legado durante su administración, uno de los más elementales, el servicio de agua potable. A través de la construcción de sendos tinacos, pues, colonias, colonias populares, comunidades, ya no sufren del abastecimiento de agua potable. ¿No es así, doctor? Sí, efectivamente, nosotros aquí en Cabecera Municipal se construyeron tres tinacos, tanques elevados, vamos a hablar, 500 mil litros en cada tanque. Uno en la colonia La Loma, el otro en la colonia Lucitas de Villanueva. Tenía 20 años esa colonia y no tenía agua. Y el otro en la barbacoa, que le va a dar el agua a aquella parte allá del corral de piedra, toda aquella zona, y bueno, pues, la intención es mejorar, fue mejorar el servicio del agua y tratamos de avanzar hasta donde pudimos, a lo mejor falta mucho por hacer en cuestión de agua potable, ¿no? Desde todos los ciudadanos, tener la cultura de cuidarla, hemos visto en otros estados cómo están batallando con el agua. Yo creo que desde ahí nosotros, hoy todos los ciudadanos tenemos que tratar de hacer un uso adecuado y eficiente del agua y cuidar mucho del agua. Pues, doctor, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias y... ¡Pues lo veo bien, caramba, hombre! Estoy bien y me siento bien y hoy con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga.